...al homenaje que tenemos previsto para este 26 de mayo a todas estas madres que queremos rendirse, ¿no? A esas madres agregadas, a esas madres luchadoras. Me encuentro en el barrio El Tambor y vamos a empezar a dar la primer intrasmisible con la cual, doña... ¿cuál es su nombre? El Difosa Zamora. Doña El Difosa Zamora pues va a presentarle para nosotros posteriormente regalarle una canasta básica y va a participar en un sinnúmero de rifa. Doña El Difosa, usted llega y nos presenta esta tiqueta a Canal 48 Radio Notimán. A propósito, ella está sintonizando en este momento la radio y no es mentira. Escucha. Bien, y ahora pues nos encontramos con la señora Juana María, siempre acá en el barrio El Tambor. Vamos a... queremos entregarle a Juana en nombre del personal de Radio Notimán 99.3 y Canal 8, pues este cupocito donde usted lo va a presentar este sábado porque vamos a rendirle un homenaje a todas ustedes, la madrecita de este barrio. ¿Qué le parece este regalo que le andamos obsequiando a usted? Está bueno. ¿Va a llegar? Sí, voy a llegar. ¿Cuántos hijos tiene? Cuéntame, Juana María. Tres. ¿Tres hijos? ¿Está bien con usted? Sí. Estos son. Este es un hilo que está ahí entre una chavala. Ya. ¿Y usted ha escuchado la radio en el 22.3 Notimán? Y es que ellos son los que escuchan. ¿La ponen aquí, la radio? Sí, le ponemos la radio Notimán. ¿Qué le parece la programación? Está buena. Más el programa de Arranchero que pone, está bueno. ¿Entonizan desde las 6 de la mañana? Sí, a las 7 creo que. A las 7. ¿Va a llevar a su mamá a esta actividad que les tenemos previsto de hacer? Sí, lo va a llevar. Voy a ir yo personal. Entonces, ahí le entregamos este cuponcito, ustedes lo llevan frente al canal 48 y ahí pues vamos a estar con ustedes compartiendo un momento muy bonito en ocasión del Día de la Madre. Está bueno, gracias. Y ahora pues me encuentro en la casa de María Luisa Mendoza. ¿Cómo estaría María Luisa? No, 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 no. ¿Y este señor que es de él? De ella. No soy el marido de ella. Cuénteme, ¿qué radio está escuchando ahorita que lo voy a ir con su redito? Notimar, ¿motimar es? ¿Lotimar? Ajá. ¿Veis? ¿Siempre le sintonizan? Sí. ¿Qué le parece la programación? No, está bonita, muy buena está. Ok, entonces... Uno no sabe verdad las emisoras que... Entonces, creo que no las escuchamos. Yo solo escucho dos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Este es el barrio? El Triunfo. Ok, nos encontramos en el barrio El Triunfo, donde nos hemos trasladado para homenajear a otra mamá este 26 de mayo. ¿Cuál es su nombre? María Cristina Rizzo. María Cristina, yo quiero hacer la entrega de este ticket que usted nos va a presentar este próximo sábado, que donde les vamos a hacer un homenaje en ocasión del 30 de mayo, día de todos ustedes. ¿Está bien? Este... ¿Radio escucha? Notimar. ¿Qué le parece la programación? Bueno, a mí está bien, pues, porque en ellas también se escucha un programa que en la mañana que es como el recuerdo, ¿verdad? Entonces... ¿Le gusta bastante la música del recuerdo? Sí. Ok, María Cristina, la esperamos este sábado, la contamos con usted, porque tenemos muy bonita una sorpresa, ¿ok? Está bien, ahí estaremos. Bueno, y continuamos por acá premiando a las madres en este barrio, este es el barrio del Triunfo, donde vamos a obsequiarle a usted, señora, este ticket, invocación de los velojes que vamos a rendirle Radio Notimat y Canal 48 este próximo sábado a las 10 de la mañana. ¿Qué le parece? Bueno, está bien, está muy bien para mí, pues, porque es lo único que hay, lo que hay que hacer, pues, para más votos a los pobres. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo, son seis niños, hijos chiquitos. Cuénteme, ¿usted trabaja? ¿Cómo hace para mantener? Yo trabajo, o sea, que yo saqué, saqué un poco préstamo del banco y lo que hago yo es pannear tortillas, vender tortillas y buscarla, pues, de una manera, otra manera, pasar el día, pues. ¿Me da, sí, esas echaditas de tortillas? No, me da ahorita, pero que está muy, está muy caro el maíz, y si yo lo hago porque es la realidad, si es uno, pues, que uno hace las veces trabar, pero absolutamente que no, hay veces que me gusta ni para comer el lixo. ¿Qué radio escucha? En el, este, este, motivo. ¿Montilar? Sí. Se la, se me olvida la. Bueno, gracias señora, y le esperamos este sábado. Bueno, sí, está bien. Gracias. Bueno, entonces, nosotros les queremos premiar con este ticket. Para que vayan este sábado a las 10 de la mañana, que vamos a rendirle un homenaje a todas ustedes las mamás. Bueno, pues, muchísimas gracias. Suerte. ¿Cuál es su nombre, señora? Miriam Cruz Velázquez. Ya, Miriam, nosotros queremos entregarle este ticket para homenajearla, junto a las otras madres que hemos seleccionado, para que llegue este sábado, aquí a las ofertas de Canal 48. Está bien, ahí vamos a estar. Mucho gusto. ¿En qué radio sintonizan? Notimap. ¿Qué es lo que le gusta de la radio? El noticiero. Eso. ¿En las noches de la sintonía? Sí. En la mediodía también. Bueno. Le esperamos este sábado para que llegue con su mamá. Bueno, gracias. Señora, ¿cuál es el problema que tiene? El problema mío es de mi compañero, que resulta que el dióste se lo lleva... Bueno. Gracias.